... Buenos días, nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Madrid, en la Santa María la Real de la Mudena. Estamos en el centro de la capital de España. En este día en que toda nuestra patria celebra a su patrona, a la Virgen María, desde un misterio precioso, un misterio de victoria, un misterio de belleza, que es la victoria sobre el pecado, ya en el vientre de Santa Ana. Estamos en pleno Adviento, comenzando el año litúrgico. Y desde este lugar entrañable vemos que tenemos las coronas encendidas, las velas preparadas porque esperamos a Cristo que venga, aquel que ya vino del seno de María. Él volverá al final de los tiempos. La corona de Adviento, que adora nuestras casas, que adoran las iglesias, indica que estamos como las vírgenes, vigilantes, con las velas encendidas, es decir, esperando que el esposo vuelva a casa. Siete velas sobre el altar indican que hoy preside el arzobispo metropolitano, el pastor de la Iglesia de Madrid. Vamos a ofrecerles esta misa, sobre todo pensando en los enfermos, y vamos a pedir en este día por todos los pueblos que componemos España. ¡Gracias! 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 La procesión avanza con el canto de Introito, Toda hermosa eres María. La madre del Señor ya cantaba en los sirios, tú y tu madre sois los únicos enteramente hermosos. Este canto de los sirios añadía, puesto que ninguna mancha hay en tu madre. Esa mancha se refiere al pecado, por eso las manzanas que ponemos estos días, la manzana en latín se escribe igual que pecado, las manzanas indican que el pecado ha sido ya vencido, que Cristo ha asumido el pecado con su nacimiento. El Hijo de María ha vencido a la descendencia de Eva. El diácono ha puesto el Evangeliano sobre el altar, es el único libro que al principio de la misa está sobre la mesa santa, indicando que del altar solo sale Cristo, o bien en su palabra o bien en el sacramento. El mi amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz del Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Alegrémonos todos en el Señor Al celebrar la solemnidad de María en su inmaculada concepción María es la imagen radiante de lo que la Iglesia aspira a ser De lo que la Iglesia toda ella un día será La esposa del Señor Esposa gloriosa Sin mancha ni arruga Santa e inmaculada Vestida con traje de triunfo Cubierta con túnica de victoria Y enjollada como una novia Nos confesamos culpables ante Dios y los demás E invocamos a nuestro Señor a la Virgen María Refugio de pecadores Para que interceda por nosotros Diciendo juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Y nos lleve a la vida eterna Cristo Coro 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 El coro ha entonado el Kiri Leison y ahora comienza el himno de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra manda a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra manda a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra manda a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra manda a los hombres que aman al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, oremos. Esta oración que va a rezar el arzobispo se remonta al siglo XV. La síntesis de la definición dogmática. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este relato precioso del primer pecado tendrá su contrapunto en el Evangelio, la llena de gracia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantando al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoria, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El apóstol nos va a hablar de esa lección particular de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús El diácono lleva ahora al evangeliario, al arzobispo, para que lo venere y bendiga al pueblo con el libro santo de la palabra de Dios. Los evangelios, los cuatro evangelios, son el texto más importante de los 73 libros de la Biblia. Al final de la celebración también tendremos otra bendición, esta vez será con la indulgencia plenaria, ya que es la fiesta en la que el arzobispo, como motivo de la patrona de España, suele conceder la indulgencia plenaria con la remisión de todos los pecados, en las condiciones, como todos conocemos, que la Iglesia ya ha dispuesto. Es un día por lo tanto precioso, la fiesta de la Virgen al comienzo del adviento. Señor Deán, excelentísimo Gabildo Catedral, queridos hermanos sacerdotes, diácono, queridos seminaristas, hermanos y hermanas. Me reúne aquí, una vez más, la Santísima Virgen María, pero en esta fiesta entrañable de la Inmaculada Concepción. Quisiera poner la mirada en el corazón joven de María para tener en el horizonte de esta fiesta un acontecimiento eclesial muy importante que vamos a vivir. Dentro de este próximo año, en octubre de 2018, tendremos el sínodo de obispos que el Papa Francisco ha convocado, dedicado a los jóvenes, con el lema a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Le pedimos a la Santísima Virgen María en esta vocación de la Inmaculada Concepción que nos enseñe a mirar, sentir y actuar como ella lo hizo. Para así aprender a discernir los caminos de Dios en nuestra vida y en nuestra historia personal y colectiva y acogerlos como ella supo hacerlo. La pregunta, queridos hermanos, después de escuchar la palabra de Dios que viene a nuestra vida, es esta. ¿Quieres ser joven? ¿Queréis permanecer jóvenes? Escuchemos las palabras que el Señor nos ha dado. A María le ha sido dada la luz misma de Dios, la que Eva perdió, Dios se la devuelve a María para que ella nos la devuelva a los hombres y vivamos, no en la vejez, sin esa juventud que solamente Dios puede dar. Por otra parte, esa participación en tener la luz de Dios mismo la hace tener un camino que nos devuelve a todos a través de María y nos pone en una nueva dirección. Esa que es, en definitiva, el vivir en el encuentro permanente con Dios. Y es que a María le ha sido dada por Dios una luz que es capaz de iluminar a quien a ella se acerca y, por otra parte, su vida es un camino que abre a esa juventud que solamente Dios puede dar. Esa juventud de eternidad es el camino de Dios. Nacemos viejos, queridos hermanos. Separados de Dios somos viejos. La fecundidad que da el nacer de Dios nos hace vivir con la fuerza, con el amor y con la entrega de Dios para que el otro sea más y más siempre, para que seamos según Dios. Nacemos viejos con todo el astre al que nos llevaron Adán y Eva, que nos llevaron a tener la herida y la enfermedad más dura, que es estar separados de Dios. Por eso Dios nos vuelve a preguntar una y otra vez, como acabamos de escuchar, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Estamos como Eva o estamos como María? Eva se separó de Dios. Quiso ella misma ser Dios. María acogió a Dios. La nueva Eva siguió al nuevo Adán, Cristo, y lo siguió en el sufrimiento, en la pasión, en el gozo y en el triunfo definitivo, de tal manera que su carne resucitada es inseparable de la de su madre, terrena María, y en ella toda la humanidad está implicada. En la Inmaculada Concepción se cumplen aquellas palabras del Salmo 67. La tierra ha dado su fruto. Dios no ha fracasado. En la humildad de la casa de Nazaret, en María, vive el Israel santo, el resto puro. Dios salvó y salva a su pueblo. Del tronco abatido, resplandece nuevamente la historia, convirtiéndola en una nueva fuerza viva que impegna y orienta al mundo, y lo hace, queridos hermanos y hermanas, a través de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. María dice sí a Dios. Se pone a su disposición y se convierte en el templo de Dios vivo. ¿Dónde se encuentra el fundamento bíblico del dogma de la Inmaculada Concepción? Se encuentra, queridos hermanos, en las palabras que el ángel dirigió a la Virgen María en Nazaret y que hace un instante acabamos de escuchar. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Sí, María llena de gracia. Es el nombre más bello y hermoso de María, llena de gracia. Un nombre que Dios mismo le ha dado para indicar que desde siempre y para siempre es la amada, la elegida, la escogida, para acoger el don más precioso que es el Dios encarnado, que se ha hecho hombre, tal y como nos decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica que nos escribió de Euscaritas es. Para todos los hombres, pero especialmente para los más jóvenes, María, cuanoche les decía en la vigilia de la Inmaculada, María es la estrella de esperanza y lo es, queridos hermanos, por tres razones que yo quisiera entregaros para que incorporeis también a vuestra existencia. En primer lugar, María es la muestra más grande de la belleza que Dios da al hombre. Ella es la que nos da la fórmula para ser siempre jóvenes. Es respuesta a otra manera de vivir. A la pregunta que le dirigió Dios a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Cuya respuesta fue, la serpiente me engañó y comí. Y dijo Dios a la serpiente, establezco hostilidades entre ti la mujer, entre tu estirpe y la suya. Sin embargo, María nos hace partícipes de ser y pertenecer a otra estirpe, queridos hermanos. Somos de Dios. Es la llena de gracia. Es la nueva Eva, destinada a ser madre de todos los redimidos. Es la primera liberada de la primitiva caída de nuestros padres. Cuando la hermosa Señora revela su nombre a Santa Bernadette, le dice así. Yo soy la Inmaculada Concepción. María le desvela la gracia extraordinaria que ella ha recibido de Dios, la que nos revela a nosotros aquí esta mañana, en esta celebración de la Inmaculada Concepción. Sí, la de ser concebida sin pecado, porque ha mirado la humildad de su esclava. María es la mujer de nuestra tierra que se entregó por completo a Dios y que recibió el privilegio de dar la vida humana a su eterno Hijo. Cuando dijo a Dios, aquí está la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Queridos hermanos, ella es la muestra más grande de la belleza que Dios da al hombre. ¿Estamos dispuestos a acoger esta belleza? En segundo lugar, María es la muestra más grande de que la fe nos libera y nos desata del mal, rompe el mal. Qué bien lo explicaba el concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium. Cuando toma un texto de San Ireneo para decirnos, el nudo de la desobediencia de Eva, lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Es la muestra más grande de que la fe libera y desata, nos desata del mal. Como nos ha dicho hace un instante el apóstol Pablo, bendito sea Dios, que nos ha bendecido en la persona de Cristo que nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser hijos. Y seremos hijos, queridos hermanos, si vivimos con la fe de María. Sí, Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Y por tanto, a ser hermanos. Seremos alabanza de su gloria. Qué bien nos viene escuchar esas palabras de la Virgen María para vivir creyendo siempre en Dios. Recordad lo que nos decía hace un instante el Evangelio. Cuando la Virgen pregunta al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. La respuesta es la que nos sigue dando a nosotros en todos los momentos de nuestra vida. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cumplirá con su sombra, porque para Dios nada es imposible. Desátate, nos diría el Señor esta mañana en esta fiesta de la Inmaculada. Desátate, libérate del nudo de la desobediencia, libérate del nudo de la incredulidad. Desátate, sé valiente, no dejes que tu vida esté construida con nudos que atan, que entorpecen, que te esclavizan, que convierten tu vida en una madeja. Vete adelante como María. Vete con fe. Adhiérete a Dios. Abraza a Dios. Y déjate abrazar por Dios. Y en tercer lugar, queridos hermanos, María es la muestra más grande de cómo se da rostro a Dios. Es decir, dar carne humana a Jesucristo. El concilio Vaticano II nos dice, por la fe y obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. María concibe a Jesús en la fe y después en la carne. Cuando María dice sí a Dios, comienza la existencia de un Dios con nosotros, entre nosotros. En el vientre de María está Dios mismo. Pero solamente cuando María ha dicho sí, Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra libertad. Ha querido hacerlo pasando por el libre consentimiento de María, como quiere pasar por cada uno de nosotros también. Sí, hermanos, esto sucede en nosotros en el plano espiritual, cuando acogemos la palabra de Dios con corazón bueno y sincero y lo ponemos por obra. Todo lo que nos dice y todo lo que es. Creer en Jesús, en definitiva, es ofrecerle nuestra carne, nuestra vida, nuestras obras, pero con el valor de María, con todas las consecuencias, creyendo en el Señor, dándole carne con nuestras obras, aproximando el rostro de Cristo a todos los hombres. Queridos hermanos, ¿qué consecuencias tiene para nosotros esta fiesta de la Inmaculada Concepción? Sí, el Señor nos dice que tengamos la belleza de Dios, la que da Dios al hombre, la que María incorpora y nos muestra. Demos la mano a nuestra Madre. El Señor nos dice hoy también que la fe libera y que la fe desata nudos. Sí, queridos hermanos, cuando vamos en el camino de la vida y no tenemos respuestas para ciertas cosas que nos acontecen y nos suceden, la fe desata nudos, nos libera, nos da horizontes, nos da perspectivas, nos dice que Dios salva, nos dice que Dios nos quiere. María nos enseña que esto hay que mostrarlo dando carne a Cristo, como ella lo hizo, queridos hermanos, que por nuestras obras, por nuestro hacer, se conozca en este mundo a Jesucristo, nuestro Señor. Hoy le decimos al Señor que se hace presente aquí en este altar, en el misterio de la Eucaristía, las mismas palabras que le dijo a la Virgen, que ella dijo y pronunció, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. nosotros todos le decimos esta mañana aquí nos tienes, aquí me tienes Señor, dame tu belleza, dame tu libertad, desátame, dame la fe, hazme instrumento de carne a tu Hijo, Jesucristo, que dé carne a tu Hijo, Jesucristo. queridos hermanos, los que estáis aquí y los que estáis celebrando esta Eucaristía y siguiéndola a través de 13 Televisión, que el Señor os bendiga, que el Señor nos dé a todos nosotros esa capacidad que la Virgen María nos enseña, la belleza del hombre, el abrirnos a Dios, que nos dé la fe que ella tuvo, que es la que desata los nudos que pueden existir en nuestra existencia y que nos hacen dejar de caminar, tenemos que caminar como María, que seamos capaces de dar rostro a Cristo, nuestro Señor, el mismo que se hace presente aquí en el misterio de la Eucaristía dentro de unos momentos. Amén. El arzobispo de Madrid ha pedido al Dios que bendiga a los fieles que celebran esta fiesta, que desate los nudos, es decir, que libre del pecado como intervino en el vientre de Santana, lo que hoy celebramos es la sola gracia, una fe importante que ahora proclamamos con toda la Iglesia. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, nuestro Dios, que elija María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Por la Iglesia universal, para que viva sin mancha ni arruga ni nada semejante, avanzando por el camino de la santidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes y adolescentes, para que sigan como María la virtud de la pureza y vivan siempre alegres en el amor a Dios y al prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y cuantos sufren en este valle de lágrimas, para que encuentren siempre en María el consuelo y la gracia que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí celebrando con gozo el triunfo de Cristo en María, para que como ella seamos santos e irreprensibles por el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, que la concepción inmaculada de María que hoy celebramos sea fuente de bendición para todos. En estos segundos de silencio, pedidle al Señor por intercesión de la inmaculada concepción lo que veáis que necesitan los hombres o necesitáis vosotros mismos. por Jesucristo nuestro Señor. hemos pedido por tantos enfermos, por tanta gente que está sola, que tiene necesidades, parados. Vamos a pedir también por España, desde Gerola hasta Algeciras, desde Ferrol hasta Mérida, desde Levante hasta Asturias, desde Melilla, desde Melilla y Ceuta hasta Compostela. Que las tierras de España se vean bendecidas hoy con la fe cristiana en este adviento que mira a María como gran intervención de Dios ya en el vientre de Santa Ana y aquella manzana que simbólicamente simboliza el pecado ha quedado superada ya por la luz que ha venido del vientre de María. Domilus Tecum benedictatum in muriei in muriei en 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 muriei ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Santa María, Madre de Dios! El Padre Félix Castedo es un coro de voluntarios que, bien preparados, asisten a estas celebraciones y aseguran también con la belleza de la música el culto litúrgico. La música no es un añadido a la liturgia, la música es parte integrante de la liturgia. Los cantos, como acabamos de escuchar, deben ser preferentemente bíblicos, confesantes de la fe, y cantos que manifiesten una belleza, esa belleza que hoy contemplamos en María. El canto habla de la armonía, el canto habla de la sinfonía, de la iglesia, el canto nos pone en relación con la liturgia del cielo hacia la que todos anhelamos en este Adviento. Cuando decimos Marnatá, ven Señor Jesús, lo que estamos pidiendo justamente es que irrumpa ese reino, donde todos un día viviremos con los ángeles y los santos la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por ser un pueblo sacerdotal, por eso el diácono ahora inciensa al pueblo, que va a celebrar, presidido por el obispo el sacrificio, un pueblo santo. Monseñor Andrés Pardo y Monseñor Jesús Junquera son los que preparan la celebración, asistidos por dos diáconos y los seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Comienza ahora la oración central de la Eucaristía. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original. Para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna Madre de tu Hijo. Y mostrar al comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el cordero inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. ¡Gracias! 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 Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El arzobispo muestra el pan consagrado, la hostia santa, al pueblo para que la adore. Ha invocado el Espíritu Santo sobre el pan para que sea el cuerpo entregado de Jesucristo. Esa entrega de Cristo, su redención hizo posible que de manera anticipada María fuera la primera redimida. Lo que celebramos hoy es el primer fruto de la Pascua, en previsión de esta entrega de Cristo, el cuerpo entregado en la cruz, se venció el pecado ya en el vientre de Santa Ana, la Inmaculada Concepción. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. La sangre que contiene el cáliz es la misma que se derramó en la cruz, sangre en relación con el pecado, sangre en relación con el perdón, sangre que significa amor. Ese pecado, el que fue preservada de modo singular, ya en su concepción natural la Virgen María, es debido a esta misma sangre. Beber esta sangre es beber el perdón. Beber esta sangre es superar lo que ha sucedido en Eva, es vivir el misterio mismo de la cruz, el amor de Dios. Mirar este cáliz es una profesión de fe en el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Todos adoran con la genufresión y los canónicos con la inclinación. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con este amén solemne concluye la plegada eucarística y comienza los ritos de comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Un deseo de paz también para cada uno de vosotros que estáis en casa, un deseo de paz especialmente para los ancianos, para los enfermos, para los que estáis en búsqueda, para los que esperáis, también para los que no tenéis esperanza, para que, contemplando esa celebración, que ya es una manera de orar también, recibáis la paz de Cristo. Esa paz que recordamos de una manera especial en la Navidad del Señor. Al partir el pan, que es el gesto más importante de toda la misa, confesamos que este pan es el cordero inmolado, el cordero que quita el pecado del mundo. Fijaos que en esta fiesta de la Virgen, la palabra recurrente es la palabra pecado. El cordero Cristo entregado para quitar el pecado. Cristo entregado para darnos la paz. Cristo entregado en la cruz para abrazar a todos los hombres. La fracción del pan recuerda el gesto sacrificial de Cristo. También el gesto material para que todos participemos de ese mismo pan. Un pan que se rompe para que todos entremos en comunión. Cristo ha tenido que romperse, que destrozarse, que morir en la cruz para que todos entremos en comunión con el Padre. Necesario fue el pecado de Adán, cantamos en la Pascua. Pues de alguna manera hoy estamos ya anticipando la Pascua en el vientre de Santa Ana. Cuando María, el cuerpo de María, fue concebido en el vientre de su madre, ya ahí acaeció el acontecimiento de la gracia. María no mereció nada. No hizo nada para merecerlo. Sin embargo, mereció todo. No hizo ningún acto meritorio. Y mereció toda la gracia. Ella es la llena de gracia. La orden franciscana, los franciscanos a partir del siglo XIII han contribuido decisivamente a desarrollar y a difundir este gran misterio de María Inmaculada. Gracias a los franciscanos debemos la gran devoción que en España tenemos a María bajo este título. La Inmaculada. La concebida Inmaculada. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Deseo también de comunión espiritual a todos los que no podéis tener acceso hoy al sacramento. La comunión con Cristo se realiza en la participación eucarística asistiendo a la celebración y al mismo hecho de estar ya es una manera de comulgar. También es una comunión la escucha del Evangelio. La palabra contenida en la Biblia nos pone en comunión con Cristo. Todos los libros han sido profetizados, escritos en referencia a Cristo, preparación o actualización de Cristo. La máxima expresión de la comunión es esta, la comunión sacramental, donde Cristo verdaderamente presente ha cambiado la realidad del pan y del vino en su cuerpo y sangre entregados. Y también es una manera importante de entrar en comunión con Él cuando asistimos a los pobres, cuando dedicamos tiempo a los enfermos, cuando sabemos perdonar, cuando sonreímos, cuando orillamos cualquier ofensa que hemos hecho. Ahí está Cristo. Cuando damos un poco de pan, cuando abrimos nuestra casa, cuando nos comportamos con los pobres, cuando acogemos a Cristo en el hambriento, en el enfermo, que nos debe algo, también es una manera de comulgar encontrar a Cristo en el mundo. Por eso en la misa hay 34 veces que se dice Señor, esté con vosotros. Cuando nos reunimos como comunidad, cuando proclamos el Evangelio, cuando comenzamos la plegaria eucarística y cuando acabamos la celebración para que lleguemos a Cristo al mundo, ese Cristo que ha quitado el pecado del mundo ya desde la concepción en el vientre de Santa Ana. Aquella manzana de Eva, hablando simbólicamente, aquella manzana que hoy nos decoró los árboles de Navidad, las coronas de Adviento, el símbolo del pecado por el cual ha venido Cristo. Y Cristo hoy es liberador, el que nos quita el pecado, el que nos libera. No se nos ha dado otro nombre por el cual podemos ser salvos. Por eso esta fiesta es una fiesta entrañable y además, sobre todo para los que poblamos estas tierras de España, que nos alegramos de verla como patrona. Vítor, decimos hoy, con Orcajo de Santiago, Vítor ha vencido Cristo al pecado. Gustaz y vez, cantamos, Gustaz y vez entonces, qué bueno es el Señor. ¡Gracias! 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 Espanso y humilde en el corazón al frente de los que estáis agobiamos. Regresiré al Señor en todo momento, tu alabanza ya siempre en mi boca. De gloria en el Señor, que no escuche en los hombres desliz, se arregle. Usa, vive, que bueno es el Señor, y yo soy los que encuentran refugio en él. Espanso y humilde de corazón, aprenden de los que estáis agobiados. Pelebra conmigo al Señor, exalcemos juntos su nombre. Consulta el Señor libre, respondió el libro de todas mis ansias. Usa, vive, que bueno es el Señor, y yo soy los que encuentran refugio en él. Espanso y humilde de corazón, aprenden de los que estáis agobiados. Hemos hecho referencia a los franciscanos, pero también podemos recordar en este momento la comunión a San Anselmo, a los comunicos de León. Acá desea recibir la comunión, por favor, que se acerque aquí. Decía que recordamos en Anselmo a los canarios de León, a San Buenaventura y a Dúnse Escoto. Hombres que han pensado, hombres y mujeres que han cantado, hombres y mujeres que han rezado con esta fiesta, hombres y mujeres que han trasladado al pueblo cristiano la importancia de esta advocación. María en su inmaculada confección. María como concebida sin pecado. 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 ¡Gracias! 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 Hemos comenzado un año nuevo, un año litúrgico nuevo con el Adviento, el que las fiestas de los santos nos ayunan a vivir esa espera del Señor. Hemos vivido la fiesta de San Nicolás, hoy la Inmaculada, después la Guadalupán, el día 12, el día 13 de Santa Lucía, el 18, la fiesta de Santa María de la Esperanza, fiestas que nos encaminan con María y los santos a esperar a Cristo. Señor Dios nuestro, que el sacramento que hemos recibido repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado, del que fue preservada de modo singular en su concepción, la Inmaculada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Escuchamos la amonición ahora para la bendición apostólica. El eminentísimo y reverendísimo Padre Carlos, del título de Santa María Intrastévere, Cardenal Osoro Sierra, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana de Madrid, en nombre del romano pontífice, va a impartir la bendición apostólica con indulgencia plenaria a todos los presentes verdaderamente arrepentidos y que hayan recibido los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Rogad a Dios por nuestro santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, Carlos, y por la Santa Madre Iglesia. Y procurad caminar en plena comunión con ella por la santidad de vuestra vida. Ahora en latín, celebrar el obispo, nos citará la fórmula prescrita del perdón. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu precibus et méritis, beate María Sempe Virgenis, beate Micaelis Arcángeli, beate Ioannis Batiste, et Santorum Apostolorum Petri et Paul, et Onium Santorum, miseriatur bestri omnipotens Deus, et imisis omnibus pecatis bestris, perducad vos, Jesucristus, ad vitam eterna. Indulgencia, en absolucionen, et remisionen, omnium pecatorum bestrorum, espacio, en vered fructuose, peritensiae, corsem per penitens, et emendationen vite, perseverancia, in bonis operibus triu, ad vomis omnipotentes, et misericors dominus. Amén. Et benedicio Dei omnipotentes, Patris, et Fili, et Espíritu Santi, descendan supervoce, et manean sempre. Amén. Amén. Unha celebración solemne. Podéis ir en paz. E os grazas a Deus. Unha solemnidade que nos leva agora a encontrar a Cristo en el mundo, en el mundo en el que sigue habiendo pecado, pero un pecado que non tiene a última palabra. La concepción inmaculada de María nos recuerda la victoria de Cristo. Esto es lo que celebramos en uno de los nuestros, en una mujer, alguien como nosotros ya ha experimentado la plenitud de la gracia, esa gracia la que aspira a toda la Iglesia en el futuro. En tiempo de Adviento miramos a María como la hija de Sion. En tiempo de Adviento miramos a María como la llena de gracia. En tiempo de Adviento María nos recuerda que Cristo se ha hecho presente. Demos gracias a Dios por esta fiesta, a Televisión 13 por haber hecho posible esta transmisión. Pidamos a Dios por los pueblos de España que hoy celebran a María como a su patrona y damos un día de felicidad al comienzo del tiempo de Adviento. Esta fiesta que hemos recibido de Oriente nos recuerda también la antigua fiesta española del 18 de diciembre. María Inmaculada se convierte el 18 de diciembre en Santa María de la Esperanza. Ella nos ha traído la luz, la luz que es Cristo, por eso después de celebrar el día 6 de San Nicolás, un santo típicamente de Adviento, nos apresuramos a celebrar la fiesta de Santa Lucía, cuyo nombre hace referencia a la luz, esa luz que vendrá en Navidad, porque los santos hombres y mujeres de la Iglesia nos ayudan a mirar siempre a Cristo. Feliz día agradecido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.